¿Qué es lo complicado? Las minas, boludo. Dicen una cosa y hacen otra. Pero es increíble. Te escucho preocupada. ¿Te pasa algo? Estoy embarazada. Yo había tratado el tema de la maternidad con rombecabezas. Me intrigaba poder tocar y ponerme en la piel de un hombre con el cerrajero. Y de alguna manera, bueno, que es un padre, ¿no? Mi mujer, pobre, está adentro. Encima con este humo de mierda no puede ni respirar. Como si buscaras tu ruina. Yo había estado acá hace tres años con mi primera película. Y realmente me parece que es un festival que viene creciendo muchísimo. Que cada vez es más grande, que hay más invitados, que pasan muchas cosas a la par. Es muy potente en ese punto. Es su don el que me está ayudando. Usted tiene que creer en él. ¿Qué don? Y a su vez, tiene un público muy cálido que recibe muy bien las películas, que les importan, que las disfrutan. Eso es único, ¿no? Es como que uno se siente muy bien mostrando porque siente que les interesa ver eso. De verdad. Bienvenido. ¿Cómo estás, pa? Contento de verte. Quiero hacer el ADN. Quiero hacer el ADN. Sólo hacer el ADN. Quiero hacer el ADN.